Contarles a la audiencia de la gran repercusión que tuvo la nota la semana pasada sobre el informe de la inseguridad y sobre el tema del sistema carcelario de la provincia de Santa Fe y de los funcionarios que tienen a cargo velar por los precios y todas las cosas que están ocurriendo y se repiten, Darío, y esto un poco, nosotros como varios medios somos receptores de muchas denuncias de las cosas que pasan dentro de las penitenciarías. Sí, en el caso del servicio penitenciario, que insistimos, es que el que menos prensa tiene. Normalmente estamos abocados al tema de la policía o los problemas que hay con la policía en la provincia de Santa Fe y no incluimos al servicio penitenciario. Lo cierto es que en los últimos tiempos el servicio penitenciario ha tenido numerosos inconvenientes. El servicio penitenciario también tiene una división de asuntos internos. Es poco lo que se sabe con respecto a la investigación de asuntos internos. Inclusive, en numerosas ocasiones, hay detenidos que públicamente y por medio de sus representantes legales han manifestado que en las cárceles de Santa Fe pasa de todo. Y cuando digo de todo significa, por ejemplo, que los obligan a vender droga. ¿Cómo para vender droga? Sí, este es un caso puntual de un condenado que estaba en una unidad carcelaria aquí en la provincia de Santa Fe y que no quería trabajar más para los del servicio penitenciario que lo obligaban a vender droga. Entre los internos le dieron una parisa bárbara, fue terrible. De hecho, él quiere hablar con nosotros y desde el servicio penitenciario quiere que le haga una nota. Él quiere contarlo. No solamente esto, sino que hay una presentación en una fiscalía en la capital de la provincia porque el detenido dice, quiero denunciarlo, ya está jugado. ¿Cómo terminó todo esto? No nos va a dar permiso. Después del informe que hicimos no nos van a dar permiso para ir a hacer la nota. Me parece que no. De hecho, estamos haciendo toda la parte formal porque hay una solicitud del condenado. El juez ya nos autorizó. El juez nos autorizó que le hagamos la nota. Pero bueno, por ahora el sistema penitenciario no quiere. Lo cierto es que, entre otras cosas, después lo trasladaron a otra unidad carcelaria, siguen los problemas, lo agarraron, le mandaron a otros presos a que le peguen, lo metieron en un calabozo que le llaman El Pozo, aislado. Y él quiere, y por medio de sus familiares, ahora hay una presentación en una fiscalía en Santa Fe para hacer la denuncia de todo lo que está pasando en las cárceles de nuestra provincia.